qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más bien ya en este canal hemos reseñado esta tarjeta que estás viendo en la pantalla pero bueno el día de hoy vamos a concentrarnos en los botones iluminados de la parte inferior porque este motivo bien pues el vídeo pasado que está aquí en el anclado en este en esta descripción youtube no lo silencio por temas de copyright entonces muchos muchas personas estuvieron ahí comentando que querían conocer la parte de abajo de los botones de los efectos que otras cosas incluía la tarjeta de audio y bien pues en este caso vamos a vamos a irlos probando uno por uno se los iré explicando para que puedan verlos y puedan darse una idea bien sin más preámbulos comencemos con el vídeo como lo viste ya en la introducción de este vídeo vamos a repasar un poco estos los los diferentes efectos de sonidos que nos ofrece la tarjeta b8s empezaremos con los botones que se encuentran de la parte superior la primera fila de izquierda a derecha en este botón tenemos el botón llamado primal sound este botón se refiere a que puedes regresar al sonido principal más adelante podemos dar un una referencia más exacta después tenemos esta fila de estos botones el primero de nombre mc estos son ecualizaciones que ya nos ofrece de forma predeterminada la tarjeta de audio en este momento voy a oprimir uno y estaré hablando para que escuches que hay un pequeño cambio hay un pequeño modificación aquí bueno cada uno de ellos te ofrece una ecualización distinta en el modo pro principalmente este es el que más me gusta porque porque da el balance adecuado entre graves medios y acudos el balance pro después tenemos la ecualización pop que es la que está en el centro debajo del botón de encendido después tenemos la opción karaoke que aquí no está una opción un poco más de brillo a la voz por la función karaoke no hay gente que tal vez le guste cantar le gusta hacer ahí sucesiones de karaoke esta ecualización nos da un aumento en el brillo de la voz después tenemos este botón de la parte final bueno yo le va a el encuentro como una una cabeza humana de perfil nos nos va a cambiar diferentes formas la voz como puedes escuchar aquí nos da un cambio de mujer según la tarjeta oprimimos nuevamente y tenemos una voz masculina que más bien se parece esa nos da esa opción ahí después tenemos el siguiente es una voz más sillona tipo alvin y las ardillas oprimimos nuevamente y regresamos a la siguiente que es la voz femenina como te comentaba el botón de primal sound nos ayuda a quitar este efecto lo voy a oprimir en este momento ya en este momento en este momento ya lo y regresé a la voz ordinaria la voz normal después tenemos en esta parte de arriba este botón un rayo que significa bueno también aquí hay un vídeo en el canal explicando específicamente este botón lo que este montón nos ayuda es hacer un tipo de auto tune en nuestra voz para grandes rasgos que es el auto tune bueno es un programa de que utiliza mucho en la música para poder afinar la voz en cierta en cierto tono en cierta cosa que a ti te guste vamos a oprimirlo para que veas ahí el sistema te hace que cambio a un tono de voz entonces como puedes ver se escucha un poquito vacilando mi voz entonces voy a gritar voy a simular que canto para que lo puedas ver más específico por más desafinado que esté la que te ayuda a mantener ese ese tono vamos a oprimirlo una vez más aquí cambiamos según a otro acorde creo que es mi mayor gritamos no es como te cambia y te hace un poquito aquí cambiamos a do mayor y vemos o la es realmente que estamos en si mayor o y primal sound regresamos a quitar el efecto listo pues creo que con eso fue un poquito más claro que este botón de rayo que te permite esta función de poner un acorde un auto tune a tu voz después continuamos con el botón voice over este botón de voice over te ayuda a que tú puedas estar poniendo una canción de fondo vamos a poner una canción un poquito más rápido aquí se escucha la voz al mismo volumen que la música de fondo entonces aquí si nosotros podemos subir un poquito el volumen oprimimos voice over nos ayuda a que en cuanto nosotros hablemos se baje el sonido de fondo para que nuestra voz realce de lo que estamos hablando al momento de bajar la voz sube el sonido que está detrás o la canción que está esto te ayuda si a ti te gusta eres un radio aficionado o tienes una afición un programa de radio te puede ayudar para que de fondo esté una música cuando ya vas a lanzar o presentar una canción y que al momento de que tu voz deje de hablar se realce el fondo de la misma como puedes ver es un efecto muy útil para todos los que les gusta el tema de las radio comunicaciones bien continuamos con el siguiente bueno estos botones verdes ya son efectos de sonido efectos que nos podemos incluir dentro de la misma de la misma grabación vamos por este primero que se llama cheer como pudiste apreciar son unos aplausos ahí unas cuestiones de aplausos para para la audiencia después tenemos un din que es muy 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 sencillo las pequeñas ahí cuervos o pájaros un rack no sé después tenemos el siguiente sonido que se llama viene como 92 77 una cancioncita pues tenemos un kiss que bueno es un beso pues tenemos el nombre gunshot es un arma y de este de este lado tenemos jail siguiente botón laura el siguiente botón p u v g pues tenemos el siguiente efecto a son y por último tenemos el efecto ding ding bien esos son los efectos que tiene aquí vamos con estos botones que nos faltaron en la parte azul acá tenemos eliminación el botón eliminación nos ayuda a cancelar un poco el ruido del fondo sí y como pudiste notar estaba yo me vamos a regresar se escucha como un fondo un ruido de fondo ahí lo tenemos aplicamos eliminación ahí lo puedes escuchar lo primos como que mutea ese ruido de fondo para que tu voz quede completamente aislada vamos a dejarlo así y bien por último acá tenemos el botón de mute que es nos ayuda a silenciar el micrófono para que no entre ningún sonido a través del mismo bien amigos hasta aquí nuestro vídeo te agradezco si llegaste hasta la parte final aquí por en la descripción de este vídeo te estaré dejando los enlaces a los vídeos que ya hemos reseñado en específico de esta tarjeta de las funciones de todos los botones de todas las perillas de todo lo que tenemos inclusive también el setup como conectarlo como poder como esta parte de arriba está cada uno de los a tu computadora como lo puedes conectar me despido amigos muchas gracias por seguir este canal estamos ya muy muy cerca de los mil suscriptores les agradezco a todos los que se han suscrito a todos los que se han comentado y han dado un poco de su tiempo para ver estos vídeos mi nombre es saco delgado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau